Hola, mi nombre es Justin Elliker y soy uno de los consejeros municipales de New Haven. También soy un candidato para la alcaldía para estas próximas elecciones de otoño en nuestra ciudad. Quiero presentarme a usted a través de este video y hablar un poco sobre el liderazgo de alcalde que puedo ofrecer a nuestra ciudad. En el puesto que tengo ahora en el Consejo Municipal, yo represento las comunidades de Cedar Hill, East Rock y recientemente también represento una parte de Fair Haven. Yo trabajo como un defensor de la comunidad para mejorar la calidad de vida en nuestros barrios y creo que es importante incluir más a los residentes en las decisiones que toma la alcaldía. En el pasado he escuchado de parte de ustedes que su gobierno no les comunica bien ni responde a las preocupaciones que tienen en sus comunidades. Otra petición que he escuchado mucho es que todos quieren vecindarios más seguros para sus niños y colegios de alta calidad. La petición más frecuente que he escuchado es que el gobierno local debe preocuparse más de temas y quejas grandes y pequeñas que afectan a los vecindarios. Mucha gente me ha dicho que su gobierno no les escucha, pero yo como vecino de ustedes y residente de New Haven los entenderé y los escucharé como alcalde. Nuestra ciudad tiene un gran capacidad y fuerte potencial de crecimiento en lo que se refiere a crear vecindarios seguros y con comunidades con un sistema de educación de calidad que dé oportunidades para todos. Al mismo tiempo, esto mejorará la calidad de vida para nuestras familias. El potencial como una ciudad de crecimiento incluye muchas oportunidades de empleos en la construcción, la industria de salud, tecnología y gastronomía, que incluye a muchas pequeñas industrias y negocios locales. Les quiero asegurar que también estoy preocupado con la falta de trabajo en nuestra ciudad. Tenemos que asegurarnos que los residentes de New Haven sean los primeros beneficiados de estas oportunidades a través de entrenamiento, programas y apoyo para los negocios locales. Mucha de esta capacidad viene de los residentes de nuestra comunidad, como ustedes, por ejemplo. Nuestro gobierno debe y está para servirnos y apoyarnos a nosotros. Como alcalde, voy a asegurarme que el gobierno sirva y apoye a la gente en general. Un hecho que demuestra mis palabras es cuando yo apoyé y ayudé a la señora Betty Thompson en Cedar Hill. Betty pidió por años a la ciudad que arreglaran el parque infantil de Cedar Hill porque quería un espacio seguro para sus nietos. Betty tuvo una visión y energía para hacerlo. Trabajamos juntos. Primero, repintamos los equipos y juegos. Y después, luché para buscar fondos públicos e instalar equipos en el parque nuevo para los niños. Otro ejemplo, un grupo de residentes en Fairhaven. Ellos estaban agotados y preocupados por las motocicletas ilegales o dirt bikes que estaban terrorizando su barrio. Ellos estuvieron pidiendo que la ciudad aplicara las regulaciones y leyes, pero sin ningún éxito. Ellos frustrados me contactaron. Entonces, los residentes y yo trabajamos juntos para mejorar el estatuto legal para facilitar el trabajo que hace nuestro departamento de policía. En este momento, están considerando nuestras recomendaciones en la Asamblea Estatal de Connecticut. Con respeto, me atrevo a sugerirles que se pregunten a sí mismos, ¿cómo me impactará a mí estas elecciones? ¿Por qué me importan? ¿Tiene usted una idea de algo que crea que puede mejorar su comunidad? ¿La transportación pública podría ser más frecuente y más eficiente? ¿La infraestructura en las calles puede cambiar para aminorar la velocidad de tráfico en su calle para que sus niños transiten con más seguridad? ¿Un cuarto comunitario? ¿Mejorar un sistema entendible y fácil para matricular a sus niños en las escuelas públicas? ¿Un policía que los trate con respeto a usted y su familia? ¿Problemas de drogas y burlas en sus comunidades? ¿Un alcalde que responda a sus pedidos y se les comprenda? Yo puedo ser ese alcalde que les escuche. Voy a ser un líder firme, ecuánime y justo. ¿Les voy a apoyar cuando me necesiten? Los entenderé porque, como dije antes, soy vecino de ustedes y conozco las frustraciones que tenemos. Para que comprueban estas palabras, pueden preguntar directamente a mis constituyentes, con los que he trabajado por años. Ellos le van a decir que soy el representante más responsable que han tenido. Cómo los respeto y cómo hemos trabajado juntos sin cansarnos para seguir adelante. Para ganar esta elección de alcalde, necesitaré su ayuda. Hay varias formas de apoyarme. Por favor, inscríbase para ser voluntario en mi campaña. Sea anfitrión de un reunión con sus vecinos, en donde yo podré examinar y tomar en cuenta sus opiniones de cómo podemos mejorar nuestra ciudad. Mándenos un correo electrónico o llámenos en el número de teléfono que está abajo. Las buenas comunidades están hechas y formadas por personas de quienes trabajan juntos y comparten valores. Por favor, vamos adelante juntos para que hagamos un gobierno que nos incluya y que sea más compasivo. Juntos lo podemos lograr. Gracias a todos ustedes por su atención. Gracias a todos ustedes.